Los sectores primarios han sido el sostén durante la crisis COVID-19 y serán los primeros en recuperar los niveles de producción anteriores a la pandemia. El sector agrario continúa operando a pesar del confinamiento. Durante esta etapa implementamos los mercados del Ministerio de Agricultura de la Chacra La Hoya para asegurar el abastecimiento de los mercados, crear espacios de venta y disminuir la aglomeración de los focos de contagio en 24 regiones, beneficiando a casi un millón de familias. Asimismo, estamos reactivando los núcleos ejecutores para la creación de 30.000 empleos temporales diarios en limpieza de canales y drenes. Estas medidas se suman a un conjunto de políticas que hemos venido implementando desde el año previo con el objetivo de incrementar la infraestructura hidráulica para riego, la prevención de desastres, el desarrollo de capacidades productivas y comerciales para los agricultores, así como acceso al financiamiento con el FAE Agrícola. El sector agropecuario enfrenta grandes retos. Estas acciones buscan garantizar su consolidación. Este año vamos a continuar con el impulso al desarrollo de los megaproyectos de infraestructura. Como ejemplo, les informamos que después de meses de negociación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional de la Libertad, hemos podido destrabar finalmente el proyecto de la tercera etapa del proyecto Chayimoche. Proyecto que permitirá seguir expandiendo la frontera agrícola de nuestro país, desarrollando el sector agrícola que tanto éxito ha dado en los últimos años, generando decenas, si no centenas de miles de puestos de trabajo. Confiamos que de igual forma, en el sur del país se sigue el mismo camino con el proyecto MAGES, que es de igual importancia. En el sector agricultura se han destinado 373 millones para el mantenimiento de canales de riego y drenes a nivel nacional y otros 67 millones de soles para el mejoramiento de los sistemas de captación de agua. Hoy, 28 de julio del 2020, declaro que nada nos derrotará, que al final prevaleceremos y cuando la posteridad en días mejores recuerde este momento, dirá que nunca nos rendimos y que sembramos las semillas de un país mejor.